Un poema de Patricio Echeverría Adalgo, Reflejos de Luna Reflejos dorados y una noche estrellada que se atravesó en mi alma Aún recuerdo su silueta, acercándose a mí, temblorosa y desnuda Como el primer día del mundo Aún sus susurros inundan mi mente Porque en una noche como esta, la amé y creo que para siempre No sé si ella aún vibre como una cuerda de guitarra tocada por un artista Pero sería muy triste si su vida hubiese dejado de hacer temblar Al mismo universo como aquella noche Somos un sueño imposible Entonces como ahora Pero por imposible su amor se aferró aún más A mi solitario vuelo Después de muchas lunas Y otras cuantas noches Quizá la encuentre Porque su nombre aún recorre mi piel O quizás sea mejor dejarlo así Como un reflejo dorado Con una querida imagen que se dibujó una noche en mi ventana Y que después Como una estrella que se muere Me dejó su resplandor Para acariciarlo Con ternura Con una estrella que se muere Se untuk de más de más de más delante Se muere Ese un sueño Que se muere Con una estrella que se muere Ese un sueño Se muere Y que ha sido un sueño Cuando se muere